Hola, yo soy Raquel y quiero mandarle un saludo muy grande a los lectores del Diario de Lotún y hacerles una invitación muy especial para que me acompañen este viernes 27 de marzo a las 8 de la noche en el bar El Barista, en su aniversario donde estaré tocando canciones de mi nuevo disco Literatura para Gatos en compañía de toda mi banda. Allá los espero.